¡Eh! ¡Eh! ¡Lo logré! Tú decías que no. ¡Eh! ¡Lo logramos! ¡Agárralo! ¡Agárralo! Esto al café es un gusto adquirido de hace un par de años. Salud. Le corta la sal. Vamos a empezar el día haciendo una de las cosas que más me gusta. Corriendo por la playa. Nosotros hemos encontrado esta casa de aquí que conocí hace un par de años a muy buen precio en Airbnb. Les voy a dejar el link de la casa aquí abajo. ¡Su rico POV! ¡Eh! ¡Vamos a explorar! ¡No! ¡Sí! Casi siete kilometrazos. La gente que me conoce sabe que me gusta correr siete kilometrazos siempre que llego a un lugar por un tema de cabalístico. Siete kilometrazos. Ya estamos mis gacelas de América. La gacela ya está de pie. ¡Qué rico día! Ya le metimos sus siete kilometrazos, su duchita y no son ni las diez de la mañana. Y nuestro buen y querido amigo Ruperto nos ha dicho que nos va a preparar algo heladito. Así que eso me cae de perilla. Vamos a ver con qué nos sorprende. Mi querido Rupertín. ¿Cómo estás mi hermano? Bien, con cafecito. ¿Has dormido bien? Bien dormido. ¿Cómo que con cafecito mi hermano? ¿No has dicho que ibas a hacer algo helado? Cafecito helado. Bueno. ¿Sabe que en el verano es probable que le bajen las ventas? Se está anticipando esa situación para mostrarnos que se puede tomar café helado. Vamos a hacer ese cafecito helado. La verdad que nunca he probado. ¿Te gusta el maracuyá? Me encanta el maracuyá. Lo primero que vamos a hacer es tarar. ¿A ti se te da bien eso de tarar? 200 gramos de hielo. 200 gramos de hielo, señores. Taramos de nuevo. Ya. Ya me adelanté con el maracuyá. ¿Sabes de dónde es este maracuyá? Del huerto de la casa. ¿Del huerto de la casa? Te tengo fe, te tengo fe. La verdad que siempre tengo fe. Mientras tú corrías tus siete kilometrazos... Ahí está. ¿Vas a tratar de dramatizar esta vaina diciendo que has estado recogiendo maracuyá? ¿Cuántas maracuyás son? Uno, uno, solo uno. Ahí está, muy bien. Uno y un limón y 200 gramos de hielo. Hasta ahí estamos. Ajá. Taramos de nuevo. ¿Qué significa tarar, por favor, Ruperto? Cuéntale a la gente qué significa tarar y por qué es tan útil en la elaboración de esto. Dícese de la acción en donde ponemos la balanza o báscula en cero. ¿Se entendió? Sí, 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 más o menos. O sea, básicamente lo que haces, todo esto tiene un peso. Entonces, para ir añadiendole peso, tienes que como que rebobinar la balanza. Entonces, pones en cero. Esa acción se llama tarar. Muy bien. ¿Qué explicación te gustó más? ¿La de Ruperto o la mía? Déjalo en los comentarios. 18 gramos. Taramos. Taramos. Pero ahora, mira, no está tarado. Te hacemos una pre-infusión. Liberar los gases. ¿Qué es lo que sucede si no pre-infusionas? Te da gases. Sí. Entonces, no es la calidad de tu café lo que me da gases, sino es que no lo estoy pre-infusionando. Vamos, de buena calidad a su café. Qué buena pinta la pinta que tiene. Cada vez le tengo más fe a esto que estamos haciendo. Y la verdad que nunca había probado café helado y me está llamando un montón la atención. Mira esto, Paulito. Por lo menos has cumplido con tu promesa de que iba a ser algo helado. Ahora vamos a ver si además de estar helado, también está rico. Sutil el café, ¿eh? Sutil, rico, suave, pero que... ¿No? Que levanta. Que me va levantando. Es tuve, ¿no? Es tuve, ¿no? Bien, bien, bien. Y esto es justo lo que necesitamos para la siguiente actividad. Así que vamos, mi gacela de América. Van a ver lo que se nos ha ocurrido hacer en este viaje. Bueno, ahora hemos reclutado al buen Ruperto solamente porque tu café estaba buenazo, de verdad. Me he ganado los créditos. Y se nos ha ocurrido la brillante idea de hacer qué cosa. Un cevichazo, pero primero vamos a pescar en el muelle. Vamos a ir a pescar, ver qué es lo que pescamos y vamos a probar el ceviche con lo que hemos pescado, a ver qué tal está. Eso sí, nos han dicho que hay un profesor que nos va a enseñar a pescar, que es el más bravo de todo Acapulco Beach. Yo le tengo fe y nos está esperando, así que vamos a ver lo que pescamos. Llegamos al muelle de Acapulco Beach. Mira, ahí está nuestro profesor. Mira, Paulito, nos está esperando. Hola. ¿Cómo está, mi querido Diego? El profesor más experimentado de todo Acapulco Beach. Estaba de Zacaruz. Desde el primer momento ya pescó. Habla, Diego. ¿Cómo es? Dice Diego que para pescar se necesita mucho, ¿qué? Mucha esperanza. Paciencia. Ah, mucha paciencia. ¿Qué se necesita para poder pescar? Mucha paciencia. Felizmente que es una virtud que yo tengo en abundancia. 12 segundos después. ¿Qué es? 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 Pensé que había pescado, y sé que es solamente el peso del plomo. Una hora después. Vamos a ver si Ruperto tiene más suerte que yo, de que se divierta un ratito. Un minuto y 37 segundos más tarde. Diego nos ha quitado la caña y ha dicho, no, necesito hacerlo yo. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Mira, Paulito, parece que tenemos algo. Esta es una merluza. Se nota que está re muerta. Mira, mira cómo lo levanto. Mira, acá, allá. Dos mil años más tarde. Ya, ya, ya. Bien, 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 bien. Ya. ¿Eh? ¿Lo logré? ¿Tú decías que no? ¿Eh? ¿Lo logramos? Agárralo. 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 Lo único que se necesita es la paciencia. Ahí está, lo logramos. Un cometrapo. Peláez uno. Humberto cero. Aquí estamos con Orlando. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ya tenemos el almuerzo. Ah, muy bien. Bueno. El ceviche. Qué rico. Vamos a ver qué ceviche vamos a hacer enfrente de la playa. Bueno, mis gacelas de América. Ahora el buen Orlando que nos está ayudando aquí en la casa donde nos hemos quedado. Nos ha prometido. ¿Qué nos ha prometido, Ruperto? Cevichazo con la pesca del día. ¿Qué hemos pescado hoy día? Ni yo me lo creo. Es un pan plano fino. ¿Ya? Pero acá en el muelle los niños le llaman cometrapo. Hemos comido ceviche todos los días desde que hemos llegado. Y no me canso. Y no me canso de comer el ceviche de Orlando. Por mi zona yo me pesqué dos cachemas. Ah, o sea, con cacha, eh. Orlando ha conseguido por su cuenta otros dos. Vamos a ver qué tal que es el ceviche de Orlando con el cometrapo, que ya me olvidé cómo se llamaba. Pámpano fino. Pámpano fino. Vamos a prepararlo. Ceviche clásico. Limón, sal, pimienta y cebolla. Y su afilimo de nuestra planta. ¿En serio? Claro, arriba hay. Hagamos con un poco de sal para que el pescado quede blanco. Como siempre, cuidando la playa, ¿verdad? Hemos traído lo justo y necesario. Por eso se le ha olvidado el exprimidor. Ruperto, ¿cómo lo ves? ¿La conoces? No, es un maestro. Orlando es un maestro. El tip de Orlando. El tip de Orlando. Orlando, ¿cuál es el tip que estás haciendo aquí? No había exprimidor porque nos olvidamos, pero estamos usando. La cuchara trabaja y exprime el limón. Listo. Orlando, ¿tú crees que haces el mejor ceviche de todo Acapulco? Me lo han dicho. Me han vendido un montón acá a la casa y siempre me han dicho que es el mejor ceviche que han probado. Estamos comiendo el mejor ceviche de todo Acapulco. Lo dice Orlando. Sobre él mismo. Yo le creo. Yo le creo porque está muy rico, la verdad. ¿Y tú qué opinas? Yo también, yo también le creo. Prueba del punto. A ver. Ya Ruperto ya no se aguantó. El momento de la verdad. Grande Orlandovsky. Me ha sorprendido. No sé por qué no le tenía mucha fe al pescado que sacamos. Será porque le llaman cometrapo. Pampano fino. Está muy, muy bueno. Te iba a decir eso. No hay mejor ceviche sin su chela. Ahí está. Grande. Salud. Salud, Orlando. Y salud, mis queridas Gacelas de América. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Suscríbanse. Ha sido un viaje maravilloso. Gracias por ser mis invitados, amigos. Nos vemos en el siguiente video. Y ya lo saben, mi querido Ruperto. Ya lo saben. Ahora ya no falló. Ya lo saben. En el próximo video más. Y mejor. Hasta la fecha. Chao, mis Gacelas de América. Qué rico. La estrella de la casa. La ronda del brujo. Esta ronda del brujo de 90 la veo más power. Merece la pena. Esos 5 soles de diferencia. Acá tenés causa tricolor, tenés esto que era el chicharrón hawaiano. Y tiene piña. Tiene piña y aparte tiene tamarindo.